Productos de la temporada como la carne de cerdo y los huevos comenzaron a reportar ya incrementos en algunos mercados capitalinos. No va a haber ningún aumento. Ellos ya meses atrás informaron de que no va a haber ningún aumento por parte de la ANAPO, de la Asociación Nacional de Porcicultores. Totalmente garantizado hasta finalizar el año que no existirá tal aumento. Eso es lo que nos han garantizado y esperemos de que no se aproveche este tipo de intermediación. Es por eso que invitamos de igual forma a las ahorroferias en la Empirita, donde no hay ningún tipo de intermediación en esta fuerza de tarea del campo a la mesa, donde aquí lo hemos reflejado. Bueno, ya nos hemos reunido como le manifesté y la Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras ya nos ha manifestado de que no va a haber ningún incremento. Hay suficiente inventario. En cámara de Ovaldo García les informó Daniel Urraco.